¿Dónde van? Bueno, quiero decirles algo. La cortina de La Tresnoche Paranormal es solamente porque a mí se me canta. Me siento muy cómodo con esta cortina de fondo porque a mí me da la sensación de estar al aire. Entonces, esto va a tener algo de estar al aire, pero no. Yo les cuento por qué subí este video de YouTube y quiénes son mis amigos que están acá en esta pantalla. Me ven a mí chiquitito, pero hay un montón de caras alrededor mío. Son solamente un grupo al azar, espontáneo, de los cursos, de los entrenamientos de locución que estoy dando que decidieron sumarse a esta locura que ahora se van a enterar de qué se trata, ¿ok? Yo doy varios cursos, varios entrenamientos de locución. Hay alumnos de todos lados del país, de diferentes edades, tienen diferentes profesiones. Algunos hacen radio, otros no. Algunos tienen la experiencia, otros nunca se metieron en un estudio de radio. Pero hay algo muy puntual que pasa con los entrenamientos de locución, sobre todo cuando alguien me pregunta Héctor, che, yo estoy en la duda de sumarme a un entrenamiento. ¿Cómo es? Me quedo sin palabras. No les puedo contar cómo es porque cada entrenamiento es distinto, porque no sigue un patrón de un esquema, ni de un temario, porque la locución es dinámica y no es estática, porque el entrenamiento de locución no tiene nada que ver con estudiar apuntes. Es muy diferente a cualquier otra profesión. Y además, porque yo me di cuenta que como profe de locución, soy distinto a los profes que yo tuve, que exigían un determinado nivel en un temario que había que cumplir a rajatable y de manera cronológica. Bueno, yo me di cuenta que preparaba una clase para los chicos, ellos pueden dar ahora fe de esto, y que quizás yo, de la clase no hacíamos nada y hacíamos otra cosa, porque me fui dando cuenta que me estoy guiando mucho por lo que cada uno, en definitiva, está buscando en el entrenamiento de locución. Para mí el entrenamiento es como un gimnasio donde vos te podés anotar en marzo o en diciembre, las pesas van a estar ahí esperándote. Es lo mismo. La única diferencia es que el que se anota en marzo va a empezar a levantar 5 kilos, 10 y después 100. Y el que se anota en noviembre va a tener que empezar desde la primera pesita. Pero, en definitiva, no cambia nada. Las pesas o los equipos de entrenamiento, para mí, son los temas que vemos en cada clase. Y vos podés levantar la pesa, una clase, y a la clase número 10 volver a levantar esa misma pesa. Así pienso yo, o por lo menos así estoy llevando adelante este entrenamiento de locución. A la pregunta, Héctor, ¿cómo son los entrenamientos de locución? Yo siempre le respondo, no les puedo contestar y tampoco te puedo mostrar la clase, porque estaría vulnerando la intimidad de los alumnos que, obviamente, se sienten cómodos en una clase que no ve nadie más que ellos y yo. Entonces, se me ocurrió, la mejor manera de contarle a la gente cómo son los entrenamientos de locución es que los alumnos que lo están haciendo lo cuenten. Y cuenten lo que les gusta, lo que no les gusta también, qué cambiarían, qué experiencias llevan hasta acá. Y tampoco los elegí yo a ellos. Quienes me acompañan en este video de YouTube son los que quisieron ser parte de esta grabación un domingo a la noche perdido y que tampoco tuvieron mucho tiempo para prepararlo porque les avisé muy poquitas horas antes, ¿ok? Así que acá hay alumnos de todos los cursos de los que estoy dictando ahora a los que les voy a preguntar qué les parece hasta acá el entrenamiento y qué hemos estado haciendo. Voy a abrir con el primero que tenga ganas de levantar la mano y de hablar. A ver, adelante. Levanta la mano el que quiera romper el hielo para contarnos cómo va hasta acá el entrenamiento de locución, qué les gustó más, qué hicimos hasta ahora, lo que quieran contarnos. Kiara, sos la primera. Bienvenida a la Argentina, Kiara, querida. Habilita el micrófono. Contanos hasta acá qué te parece el entrenamiento y qué le dirías a la gente. Este entrenamiento es fenomenal. Te ayuda a sacarte la tinidez totalmente. Eso desde a poco. Pero con cada clase como te vas animando. Es algo que te va encantando. Ya la profesión parece como si la tuvieras desde siempre. Y los entrenamientos tienen de todo un poco, siempre con diversión. En algunas tenemos, leemos relatos para practicar la velocidad, la actuación sobre todo. Ajá. Porque si no actuamos parece que es, que es, que le estamos contando así sin ganas. Y cuando le agregamos actuación es como que el texto lo hacemos nuestro. Y también a veces tenemos invitados que son famosos. Por ejemplo, un día tuvimos a un locutor muy famoso que se llama Daniel Giles. Ajá. Y que nos contó de todo un poco. Le hicimos preguntas sobre su trabajo, sobre qué es lo que le encanta de su profesión. Y esto es muy grato, porque es como que vamos conociendo una parte de los que hacen esta profesión. Y es muy lindo. Excelente. Bueno, yo te aplaudo porque te animaste a ser la primera, Kiara, querida. Y gracias porque vos, todo lo que dijiste, estabas hablando de vos, querida. Que sos muy tímida. Todo lo que estabas diciendo tenía que ver con vos. Y te animaste a contarlo. Primero te animaste a hacer el entrenamiento. Y después te animaste a romper el hielo. Te felicito, Kiara. Gracias. Muchas gracias. Gracias por animarte. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Estamos, no es, me sale decir estamos en vivo. No estamos en vivo. Es un video, pero tiene el ritmo de cómo estar en vivo. ¿Quién habla ahora? Levanta la mano. A ver, ¿quién levanta la mano? Dice Milagros Mercado. Bienvenida a Milagros. Te escuchamos, por favor. Hola, ¿qué tal? A todos y a todas. Bueno, para resumirte, por ejemplo, en dos palabras, lo que es el curso es literalmente aprendizaje y práctica. Todo se lleva por la práctica. Y está llenísimo de sorpresas el curso. De cosas instantáneas, gracias a Héctor. Por ejemplo, estar un día te pasa un texto que vamos a hacer un día viernes o cualquier día. Y a los cinco minutos te dice, hoy vamos a tener un invitado que es famoso y está buenísimo eso. Y aparte te ayuda a ser instantáneo al momento. Hasta ahora les digo los ítems que fui aprendiendo durante el curso, que lo empecé hace aproximadamente dos meses. Aprendí a mantener la sonrisa y a mantener la mirada al frente mientras hablo. También te ayuda a encontrar tu estilo al hablar. No es que lo tenés que hacer estrictamente como te dice el texto y hablarlo tal y como es. No, le encontrás la vuelta a tu estilo y eso está buenísimo. También a hablar lento, no hablar tan rápido porque si no, no se entienden las cosas. Y bueno, eso. Está buenísimo. Muy buena la experiencia. La verdad que la recomiendo muchísimo. Excelente, excelente. Gracias, milagros. Cumpliste con todo, querida. Cumpliste con todos. Estamos haciendo este video para contarle a todos los que me preguntan, Héctor, cómo es el entrenamiento de locución. Mirá, yo no te voy a contestar. Te va a contestar Mariana Sourarakis. A ver, Mariana, ¿cómo es? Hola, buenas noches a todos. Básicamente, el entrenamiento es eso, un entrenamiento. Y no importa de dónde vengas, qué rama, en qué aspecto de tu vida, qué hayas estudiado, qué no hayas estudiado. Y lo que vas a lograr es encontrar tu voz con tu personalidad, con el timbre que tengas, abordándolo con tus herramientas. Y lo que sucede en cada clase es particular de cada clase. Sinceramente, el grupo de compañeros y la participación de Héctor es maravillosa y súper personalizada. No importa la clase que sea. Hay veces que no podés estar, faltás o sucede algo. Pero cada clase que estás presente es un entrenamiento particular que te hace bien, que te nutre y que vas creciendo. Obviamente, uno después en la semana se encarga de practicar. Pero la verdad es que nos gusta tanto esto que nos une a todos que terminamos trabajando en conjunto, cada uno practicando a solas. Nos grabamos, nos mandamos videos, nos grabamos y nos mandamos los audios. Y se genera un clima sano de aprendizaje, de confianza entre todos. Y lo que decimos siempre es como que es un lugar seguro. Justamente por eso no lo pueden subir, pero en este cuadradito de la pantalla, ahora en esta virtualidad que nos sucede, estamos todos cuidados, trabajando y encontrando un aspecto y una beta distinta en el mundo de la locución. Así que, nada, buenísimo. A mí me encanta lo que dice Mariana, no porque está hablando bien de mí, sino porque para mí es una de las alumnas que, como me pasa con otros alumnos, que son un desafío para mí. Porque Mariana sí tiene mucha experiencia, canta, es actriz. O sea, vos tenés mucha experiencia en el rubro artístico y que te, entre comillas, sometas a mi mirada. A mí también, para mí es un desafío. Así que, contarle a la gente qué haces, dónde te vimos. Porque te vimos en Madagascar, por ejemplo, ¿o no? Así es, así es. Me dedico, soy actriz y bailarina de teatro musical y también tengo toda una faceta de que uno tiene la voz cantante, la voz de la actuación. Entonces, cambiarla a otro lugar, en un micrófono focalizado, lo que es la locución, es totalmente otro mundo. Y me encantó, o sea, mi pasado y mi vida y mi actualidad, en realidad, es el teatro musical, pero la verdad es que esta nueva faceta del entrenamiento en locución es un placer. Sí, he bailado en miles de lugares, en compañías, he tenido el placer de viajar por el mundo, nutrirme haciendo becas en Estados Unidos, estudié y bailé en compañías en Nueva York, en Houston, en distintos lugares. Y actualmente, nada, hasta antes de la pandemia me dedicaba a esto y sí, fui parte del elenco de Madagascar, de Dreamworks, que hicimos temporada el año pasado aquí en Argentina y gira por Latinoamérica. Así que eso estuvo buenísimo porque también soy personaje, o sea, me tocó ser ensamble y cover de personajes, que era la abuelita y también era uno de los malos. Entonces, ahí también tenía mucho el trabajo de las voces, medio caricaturesco en algún punto, pero es la parte que, por ejemplo, yo la traigo y la puedo usar aquí en el entrenamiento, pero para otras cosas realmente no tengo tantos recursos. Entonces, sinceramente, esto sigue sumando y nutriéndome. Así que, un placer, Héctor. Gracias. El placer es mío, querida. Un aplauso para Mariana. Gracias, querida, por tu testimonio. ¿Quién más se anima a dar el testimonio? ¿Cómo es, Héctor? ¿Cómo es el entrenamiento de locución? A ver, Ricky y Rodríguez, le contás a la gente cómo es, qué es lo que hacemos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, todos los días, como recién lo dijeron las compañeras, es una sorpresa porque nos dicen, te mandamos para que estudies, para que leas, para que repases. Nosotros llegamos, creemos que es lo que vamos a leer y salimos con que vamos en vivo. En diez minutos, les doy diez minutos, aprendan. Y eso es lo lindo, que vos creés que vas a hacer una cosa y vas a hacer otra. Y las evaluaciones en vivo y en el momento en el cual nosotros estamos desarrollando lo que decimos, lo que hacemos, está bueno porque nos estás enseñando. Por ejemplo, yo te lo pongo en mi caso, tenía el gran problema de que por cada palabra decía y me quedaba atildado. Ahora él es mucho más corto, hablo más fluido, leo más fluido, me trabo, tengo nervios como todo, pero siempre día a día trato de ir mejorando, mejorando, practicando, como recién lo decía Mariana, como lo decía Milagros, nosotros lo que hacemos es volcar lo que vos nos das en la clase, en la semana, nutrirnos con eso y darle para adelante porque la mejor manera de que esto te ayude es repasando lo que vos nos diste ese mismo día. Como decían de que entrevistábamos a Famoso, nosotros tuvimos la suerte de entrevistar a la señora del teléfono, se le podría decir de alguna manera. A Marita Monteleone. A Marita Monteleone. Y bueno, el haberla escuchado toda una vida y haberla tenido ahí, poderle preguntar lo que nosotros queríamos, es un gusto, es un gusto, es un honor y que vos nos des una evaluación de lo que nosotros hacemos y ver los cambios de clase en clase está buenísimo, es impagable. Yo me volvería a anotar. Vamos, todavía. Este ya es mi segundo curso. Sí, es verdad. Me volvería a anotar. Con Ricky hicimos un curso presencial que, de decirme la verdad, presencial soy más bravo. Soy menos bueno que en las clases virtuales, ¿o no? Sí, sí, tal cual. Son más bravos. Y bueno, pero escuchame, una cosa es tener ahí la confianza y poder verse con el otro y otra cosa es a través de la pantalla, ¿no? Bueno, gracias. Pero lo mejor que te puede pasar es que vos nos evalúes en el momento y yo sé que vos todo lo que decís es con buena onda, pero es que nos matás, nos matás. Excelente, me encantó. Bueno, estamos en vivo en este video de YouTube. A ver quién más quería... Había levantado la mano Horacio. Horacio, bueno, primero gracias también para mí. Horacio es otro de los que forma parte del grupo de los desafíos porque es un hombre que tiene mucha edad, no que sos viejo, Horacio, pero mucha edad de radio escucha. Y eso es fundamental también porque es alguien que sabe de haber escuchado radio pero también de haber trabajado en radio y obviamente es mucho más exigente que quizá alguien que no tiene la experiencia. Pero así todo, para mí es un lindo desafío. Horacio, te escucho. Bueno, gusto estar aquí. Ratifico todo lo que han dicho los demás compañeros porque sería ser reiterativo. Quiero agregar algo diferente. Quiero decir, en primer lugar, que parece increíble que como tengo edad me parecía difícil a través del Zoom no presencial poder hacerlo pero en realidad estamos en un aula y me siento así. y algo que es fundamental sobre todo para la gente del interior. Yo soy del interior, me enamoré de la radio cuando tenía 12 años cuando llegó la radio a mi ciudad, escuché toda la vida radio, en el interior no había televisión o posibilidades de verla con calidad y quise ser siempre locutor. Es cierto, tengo una mínima y humilde experiencia pero esto para mí es estar en el paraíso porque en realidad poder tener la posibilidad de tener a alguien que me escuche, que me analice, pero fundamentalmente que me enseñe a aprender cosas, cambios, modas, maneras, actuación, eso es algo maravilloso, lo volvería a hacer, recién empezamos, pero realmente la experiencia hasta acá es extraordinaria. Vuelvo a reiterar, si estás en la quiaca o en Tierra del Fuego es maravilloso y aparte la frutilla del postre porque eso es fundamental. Tu don de gente, tu manera de crear el clima, de la manera de ser de vuelta es realmente maravilloso, es un profesor extraordinario. Así que firmo todo lo que dijeron los compañeros y agregüen. Excelente, gracias Horacio. Quiero contarle a la gente que está mirando esto que yo no les dije lo que tienen que decir y después que yo les dije antes de empezar a grabar este video que podían decir lo que quieran, incluso lo que no les gusta de las clases porque me parece a mí que la espontaneidad del comunicador es esa, el poder ser libre desde el discurso y decir lo que sentís. Eso también forma parte de la clase de locución, del entrenamiento de locución, de poder conectarse con la esencia y a partir de ahí poder volcarla a una cámara o a un micrófono de radio o donde sea. ¿Quién levanta la mano? A ver chicos. Karin, adelante, Karin. Te escucho. Bueno, comparto también con mis compañeros, es la primera que tuve el viernes, así que para mí es una hermosa experiencia, no puedo decir de las anteriores porque no estuve, pero me imagino por lo que han dicho, me encanta la calidez que hay de grupo, me encanta que seamos todos distintos pero tiramos para el mismo lado que eso es lo principal. en mi situación personal yo volví después de casi yo me recibí de periodista en el 2010, ya te digo, comparto ahora con mi hija, está acá al lado mío, tiene nueve años, está jugando con sus cositas y bueno, tengo todo alrededor, muñecos, cosas, el sapo pepe, no sé, bueno, de todo, pero más allá de eso vuelvo otra vez al desafío de poder estudiar otra cosa más que en su momento fue periodismo, yo me recibí estando embarazada de ella en el 2010, así que ahora para mí esto es un nuevo desafío de poder orientarme desde otro punto de vista, no solamente periodístico. Trabajé mínimamente, hice, digamos, como pruebitas pilotos, ya te comenté la vez pasada, pero más allá de eso me interesó saber un poquito más de qué se trataba el entrenamiento y esto es parte de lo que es el grupo en sí, así que estoy encantada, bueno, mi segunda clase va a ser el viernes próximo y muy contenta desde poder con el Zoom también estudiar algo que te gusta. Excelente. Así que bueno, y con un gran profe. Vamos todavía, vamos todavía, gracias Karin, gracias por tus palabras. ¿Quién más quiere decir su punto de vista, su reflexión? Cristian, adelante, Cristian Brizuela, te escucho. ¿Estás muteado, Cristian? Esto también pasa en las clases, el hay que tatuarse, me voy a hacer una remera que diga estás muteado. Adelante. A ver, ahí estamos. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, yo soy Cristian, soy de Quilmes, estoy muy contento de haberme inscrito en el curso, primero tenía un poco de miedo, de dudas por el tema de lo virtual, de lo del Zoom. Yo soy un poco, no sé si introvertido, un poco tímido. Hace un tiempo que estoy con un programa muy lindo, con unos amigos, nos está yendo muy bien y tenía ganas de darle otro color, otro matiz al tema de lo que estamos haciendo y pienso que todo lo que se puede aportar y aprender siempre suma. el día que vi el aviso yo te siento como muy cercano porque bueno, te escucho en la radio y eso mismo se ve reflejado en la clase. Estoy muy contento con eso porque la clase se torna muy amena con vos, con la forma que tenés de darla. El grupo, el grupo de los chicos, siendo que somos todos muy diferentes, está muy bueno. Me gusta mucho la forma en la que se da la clase, el dinamismo, la sorpresa del día a día y el individualismo también. Yo siento que tengo un montón de cosas que yo necesito aprender. Por ejemplo, la clase de hoy tuvimos, creo que fue más o menos media hora que fue una charla en la que muchos pudimos exponer lo que cada uno por ahí tenía como digamos más difícil dentro de nosotros para poder sacar y nada, vos me dijiste quedate tranquilo que lo vamos a solucionar. Sí, es verdad. Así que nada, recomiendo la clase. Yo estoy muy contento, siento que voy a sacarme un montón de miedos que tengo y nada, tratando de poner lo mejor de mí y viendo el día a día. Estoy muy contento. Gracias, Cristian, gracias por tus palabras. También en las clases hay charlas, a veces colgamos hablando, pero no de cualquier cosa, estamos hablando de algo puntual que tiene que ver con la locución, con experiencia, con vivencias o con lo que hoy el medio está pidiendo. ¿Quién más levanta la mano? Andrea, te escucho, Andrea. Adelante. Y también quiero decir algo, hoy por ejemplo Andrea, en la clase de hoy no tenía luz, le habían cortado la electricidad, igual con el teléfono y con los datos hizo la clase. Eso también a mí me encanta y me emociona porque digo, qué bueno, o sea, cómo no voy a preparar clases entretenidas para todos ustedes que así, con todo en contra, se animan igual a hacer la clase. Andrea. Sí, totalmente, no me la quería perder, pero por nada, estoy súper enganchada, fue como que a mí el tiempo este de la cuarentena fue como que me llevó un lugar de reflexión, de decir, qué es lo que yo quiero para mi vida, en qué siento que me estoy quedando, un sueño que tenía ahí, por ahí guardadito de lo que es el comunicar con otro, de lo que es, no, por ahí precisamente la locución, pero sí el comunicar, y digo, bueno, ¿por qué no empezar un entrenamiento cuando escuché la publicidad por ahí con miras de poder estudiar algún día la locución? Si bien soy grande ya, pero bueno, ir por los sueños y sobrevivimos a la pandemia, ¿no? Tal cual, tal cual. Y me encontré y me encontré con un espacio hermoso, con compañeros, con la mejor onda, si bien hace muy poquito que arrancamos nosotros el grupo de los domingos, pero bueno, nos encontramos en la semana para poder practicar, que también fue conocernos con quienes convivíamos en la pantalla, en la clase, que fue muy lindo, nos sirvió escucharnos unos a otros, y me encontré en un lugar que es el aprendizaje pero desde lo lúdico, que me encantó eso, porque estamos en un lugar seguro donde nos vamos a caer como nos decías hoy y vamos a tener colchonetas, donde aprendemos jugando, es re lindo, muy divertido, yo lo recomiendo y también me volvería a notar y lo volvería a hacer Héctor, porque generás unigma muy lindo en la clase. Bueno, muchas gracias. Yo hago lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo, la verdad es eso, trato de hacer lo que me hubiera gustado a mí, tener del otro lado, si bien tuve buenos docentes, todo cambió, y ahora es como más flexible pero sin perder rigurosidad, es difícil que la clase sea holgada desde el ritmo pero seria desde el contenido, porque no es que perdemos tiempo, cada clase tiene mucho contenido, todo el tiempo además, todo el tiempo hay contenido. ¿Qué más quiere decir algo? ¿Quién más se anima a decir algo? Que levante la mano, a ver, Mariana, ¿quiere agregar algo? Voy a compartir una intimidad y te pido disculpas, Héctor. A ver, adelante. Sumando, sumando a esta situación de Andrea que no la conozco y que ella está en otro grupo y que a ella le sucedió esto de la luz, en realidad también es el aprendizaje con las ganas, con el entusiasmo y con lo que vos contagias y con lo que vos generás. En nuestro grupo ha sucedido muchas veces que internet no ha funcionado y has sido vos el que has estado en clase con nosotros para no cortarnos con tus datos. Inclusive tuvimos una situación un día de que pidiéndonos disculpas mil veces a ver si podíamos cambiar de día, todos nos copamos por supuesto porque nos gusta la clase. Entonces la verdad es que si bien es una intimidad es algo que sucedió verdaderamente que estamos en este mundo virtual pero que una vez más se agradece y que la mejor manera de aprender de verdad sé que suena a frase de libro o como algo trillado pero la mejor manera de aprender es con el ejemplo así que creo que también eso habla como de tu lado docente así que nada lo comparto. Gracias Mariana gracias verdad un día no había internet en el edificio no podía dar la clase y todos se coparon en pasar para el otro día la clase gracias, gracias totales Sonia te escucho Sonia bienvenida Hola que tal buenas noches bueno yo contarle a la gente que soy de Salta y decidí inscribirme digamos en esta carrera porque vengo de familias de radio pero también no sé nada soy docente y resulta que viendo una publicidad mirar como te encontraste viendo una publicidad a la noche decidí inscribirme y es la segunda clase digamos es la primera que tuve el viernes pasado y me pareció maravilloso es una clase dinámica no es estructurada hacer las correcciones en el momento justo cosa que nosotros nos demos cuenta cuál es el error de nosotros que eso es muy válido muy valioso y también la pasamos bien porque nos hace poner sonrisas gestos y bueno digamos un texto con alegría con tristeza enojados y bueno son todas las cualidades y características que tiene un ser humano y que nosotros por ahí las desconocemos y nos cuesta ¿no es cierto? ubicarnos en cierto esquema en cierto papel que tenemos que protagonizar me pareció hermoso por eso es que me animé a participar ahora vamos todavía te mando mucho salud gracias Sonia gracias también gracias por tu participación quedó por ahí William y Cristian de Viedma bueno Cristian de Viedma adelante hola ¿cómo están todos? bueno la verdad que este curso está buenísimo porque que bueno aparte de ser una práctica un ejercicio que todos los viernes realizamos en el caso mío me ayudó muchísimo me está ayudando muchísimo porque para mí que trabajo en medio de comunicación hace tiempo todos los textos al igual que publicidad y demás para mí eran todos iguales y bueno con esto le encontré la vuelta y entendí que no es tan así sino que hay que encontrar la expresión que te ayuda a meter dentro del texto que está buenísimo que está genial la verdad que el curso está muy bueno aparte de otra de las cosas que lo hace muy entretenido que al momento de la práctica que es individual la corrección es en tiempo real o sea que te van parando en el medio de la práctica que la verdad que está buenísimo porque lo hace más entretenido todavía y tenés que practicar dos o tres veces y el tiempo está y sobre todo aparte de que te hagan la devolución a vos mismo aprendés la devolución que le haga tu propio compañero o sea cada uno son diferentes y la verdad que aprendés de cada uno y la verdad que está genial así que aquellos que puedan hacerlo se los recomiendo vamos Cristian gracias por tus palabras Cristian querido está bueno porque hay gente de Salta de Viedma de Comodoro Rivadavia de distintos lugares está buenísimo William te escucho te toca cerrar a vos adelante bueno la verdad es un placer escuchar la palabra de mis compañeros y yo quería agregar que además de que este curso es súper dinámico y tener un profesor como vos es un privilegio quiero agregar que nosotros aprendemos todos de los errores de los demás y también de los aciertos cada uno de nosotros o sea yo cuando empecé este curso no tenía ni la menor idea de por ejemplo que nosotros tenemos que relajarnos o sea para mí era todo el tiempo estando serios y concentrados y estando rígidos y yo pensaba que era así y bueno me di cuenta que no que uno tiene que estar relajado que tiene que prestar por ejemplo atención a los matices al timbre de la voz al volumen a la pronunciación que también nos enseñaba sinogías muchísimo en esas cosas y por ejemplo claro el tema de las actividades que realizamos que son muchísimas que ya las mencionaron ellos y los invitados que traes Viviana Lavalle Marita Monteleone Leto Dugatkin la verdad es un privilegio para mí tenerlos a ellos que son modelos a seguir en este camino de la locución y a mí que me gusta todo el tema del periodismo en general me siento muy feliz de estar en este curso y yo se lo recomiendo a todas las personas que aman la locución ya sea para hacerlo profesionalmente o como un hobby este curso porque se aprende muchísimo y la verdad es impagable todo lo que aprendes acá y salís profesional la verdad es eso gracias gracias che y este aplauso para todos ustedes que se animaron a estar en este video que obviamente este aplauso para ustedes chicos gracias por lo que dijeron obviamente totalmente espontáneo le digo a la gente que está mirando yo no les dije ni traté de incidir en el punto de vista cosa que me agrada doblemente porque también para mí fue una sorpresa lo que dijeron así que muchas gracias chicos gracias ya saben para que cada vez que me pregunten cómo es el entrenamiento es así como dijeron ellos que lo están haciendo chicos gracias un beso no se vayan igual les vamos a cortar este video de youtube pero ustedes se quedan ahí se quedan saludos a la gente que nos está mirando gracias por ver este video chau 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 besos chau chau chau